La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya anunció las nominaciones para la versión 87 de sus premios Oscar. El actor Chris Pine y la presidenta de la Academia de Cine de los Estados Unidos, Cheryl Bond, anunciaron a los nominados. Los ocho films nominados a mejor película son American Sniper, Breedman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything y White Flash. La entrega de los premios se realizará el 22 de febrero en el Teatro Dulvey de Hollywood. No te pierdas la entrega 87 de los premios Oscar. Por Teleantilla, eres tú. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya anunció el 22 de febrero en el